Bien, estamos con la abogada Sonia Palacio Velasque, alcaldesa de Cantón Bava. Bienvenido en este día. ¿Qué tal? Quisiéramos primero un saludo para todos nuestros seguidores de estos medios. Un saludo cariñoso para todos ustedes, seguidores de este medio de comunicación. Un saludo cariñoso para todos quienes nos miran y que de hecho pues estamos ya iniciando este mes de diciembre lleno de armonía, de paz, de tranquilidad y por supuesto pues tratando de también comunicar un poco los temas municipales que hemos venido haciendo acciones durante todo este tiempo. Una administración que pese a que encontró usted en el camino con una pandemia no ha dejado de pensar en el progreso del Cantón Bava. Bueno, efectivamente después de retomar esta alcaldía y retomar los destinos de nuestra querida noble y tolera ciudad de Bava asumir y fue un gran reto asumir esta administración, la tercera administración de Sonia Palacios. Poder encontrar un GAT municipal pues con conflictos no solamente de los servidores municipales que fueron despedidos y que eso nos ha traído bastantes inconvenientes más allá de que nos limitaron los recursos por el problema que tuvimos, este tema de salud que se nos complicó como fue la pandemia y también pues la situación económica del país que lamentablemente nos limitaron los recursos de las asignaciones que por ley nos corresponde recibirla cada mes. Efectivamente, un municipio con deudas, un municipio con todo un equipo caminero destruido, un municipio donde las instalaciones estaban en las peores condiciones y bueno, hemos venido a administrar los destinos del Cantón y por supuesto no a lamentarnos. Nosotros asumimos con mucha responsabilidad y desde el primer día de la administración conjuntamente con nuestro equipo de concejales comenzamos desde cero y hoy vemos ese trabajo que se ha podido dar durante toda esta etapa de estos años en esta administración donde vemos un Bava que hoy está ya recibiendo sus obras como tiene que ser. Un Bava que va caminando al progreso, un Bava que hoy propios y extraños celebran y pues manifiestan que las obras emblemáticas que se están haciendo y que en este momento ya están siendo entregadas a la ciudadanía son muy importantes, ¿no? Eso nos llena de satisfacción saber que estamos cumpliendo una administración seria, responsable, sin dañar la imagen de nadie, continuamos trabajando porque sabíamos lo que teníamos ya dentro del GAT municipal y cada autoridad que asume una gran responsabilidad como esta sabemos que vamos a encontrar con muchos problemas pero la gente nos elige para solucionarlos. En estos momentos nosotros estamos ya con unas obras emblemáticas como el terminal terrestre, el centro de hemodiálisis que está a pocos días de funcionar, que está justamente en el proceso de administración para poder pues ya cerrar ya y poder darles buen servicio a nuestras pacientes que hoy pues se dializan en diferentes cantones, en diferentes provincias de nuestro querido país. También tenemos las aceras y bordillos que hemos hecho en toda la cabecera cantonal y hoy pues estamos ya también empezando en la parroquia Isla de Bejucal. Tenemos un lindo mercado en la parroquia Isla de Bejucal que hoy está al servicio de la comunidad. También tenemos acá en la cabecera cantonal esa primera etapa del malecón donde hoy propios extraños vienen a saludar y a visitar a sus familiares y caminan. Tienen un espacio para poder pues hacer recreación con su familia, con sus hijos y de hecho pues también hasta para hacer ejercicio que eso también hemos visto durante todas las tardes cómo caminan nuestros ciudadanos en ese lindo malecón. Ya estamos recibiendo con la bendición de Dios todas las facilidades del Banco de Desarrollo para poder hacer la segunda etapa del malecón. Una segunda etapa que consiste en dos canchas de uso múltiple, consiste en un patio de comida y también juegos infantiles, juegos de recreación que eso también va de la mano para pues que nuestros niños tengan un espacio también adicional para poder compartirlo. Luego pues si nos trasladamos a la Carmela tenemos también obras emblemáticas ahí donde hicimos un estudio de una vía que ya ha sido afaltada y entregada a la comunidad por parte de la prefectura. Nosotros contratamos los estudios y le entregamos a la prefectura y en un momento pues ya nuestra gente camina, transita de la mejor manera en esa comunidad Carmela, Carmelita, Juárez. Era un sueño de los habitantes y nosotros siempre cumpliendo el mandato de cada uno de los ciudadanos. Ellos querían esa obra, nosotros contratamos los estudios porque nosotros no tenemos la competencia para afaltar, para hacer muros, para relastrar, etcétera, etcétera. Esas competencias son netamente de la parte rural de la prefectura pero en nuestro caso sí teníamos la competencia para hacer los estudios y lo hicimos, no solamente de eso sino también de una vía tan importante como la vía Bava-San Joaquín-Rosa de Oro que hoy también nos está trasladando de la mejor manera. Esa vía ya tiene un avance muy importante de un 80%, entendemos ya que en este transcurso de la semana comienzan a preparar la tercera etapa que consiste en la preparación del terreno para ser afaltado y pues luego, posterior a esto, inaugurar esa vía. Una vía tan importante que nuestros ciudadanos de ese sector, San Joaquín, El Espejo, La Semira 1, Semira 2, Jobo 1, Jobo 2, Rosa de Oro, ansiaban, anhelaban tener una vía en esas condiciones y gracias a Dios lo hemos logrado con, ¿cómo? Haciendo convenio tripartito con el Gobierno Provincial de los Ríos, con el Ministerio de Obras Públicas y como GAS Municipal poniendo un millón de dólares de los recursos de nuestra gente, de los recursos de ustedes que nos ha permitido manejarlos y que hoy pues sí estamos con una dificultad económica pero que no ha sido en vano. Los recursos están invertidos en esas grandes obras que hoy nos permite caminar con la frente en alto como siempre lo hemos hecho porque estamos y seguimos cumpliendo con nuestra gente. Eso demuestra que ha sido una visión de, no de escritores, sino de territorios. Claro que sí, conjuntamente con nuestros concejales tomando las mejores decisiones de poder recorrer, de escuchar el clamor de la ciudadanía. Casi nosotros no nos encerrábamos aquí en las oficinas. Caminamos, hemos recorrido, hemos inaugurado obras que no han sido competencias como los muros en el sector de las aduanas, como un muro en el sector de la Florida, como un muro en el sector de Monterredondo que pedimos las competencias al gobierno provincial de Los Ríos que aunque con dificultad no las vieron pero lo hicimos, lo logramos y hoy nuestra gente de esos sectores se sienten agradecidos. Estamos en el mes de diciembre que está preparando la alcaldía de Bava. Estamos en un momento difícil, un momento muy duro para todos. La pandemia nos ha dejado secuelas y todavía no se va. Continúa con nosotros. Es una gran preocupación como autoridad del Cantón. Todavía no tenemos directrices por parte del COE nacional pero vemos que cada día se agrava la situación. Hoy vemos familias enteras que están complicadas otra vez con la pandemia. Muchos ya están acudiendo al hospital, otros están en sus casas tratando de automedicarse que es lo que no deben hacer pero lo están haciendo. En todo caso, la preocupación de nosotros ya estamos aquí preparándonos también para cualquier emergencia. Y de hecho, pues nosotros ya en la pandemia que se dio al inicio en estos dos años terribles que vivimos y donde perdimos muchos familiares, muchos amigos, muchos vecinos y que lamentablemente pues ya no están con nosotros y hoy están con el hospital. El Padre Celestial al lado de él nosotros nos preparamos haciendo la adquisición de dos ambulancias que hoy siguen al servicio tanto en la comunidad de la parroquia Isla de Bejucal como también en la cabecera cantonal. Eso nos permitió sacar a nuestra gente y hoy muchos de ellos muy agradecidos que están con vida. logramos hacerlo y ahora mismo estamos también ya preparados para poder cualquier emergencia que se han asistido. Estas festividades, como lo decía, no van a ser igual que en los otros años. Creíamos ya estar pues ya en las mejores condiciones tanto económicas como también la situación emocional, la situación en el tema de salud, pero que las tenemos que compartir en familia, que tenemos que un poco también retroceder el tiempo y decir que el ser humano tiene que valorar mucho la vida. Hoy vemos que lamentablemente no lo es así. Yo sí pido que oremos, que le pidamos al Todopoderoso siempre que nos bendiga, que nos llene de salud, que nos permita caminar, transitar día a día pero sin hacerle daño a nadie, que seguir adelante compartiendo lo poco que uno tiene con los demás, de saber que aquí somos hermanos y que pues tenemos que ser solidarios ante todo y esa solidaridad no se puede perder, tal cual el GAT municipal con este rostro humano siempre atendiendo los requerimientos de nuestra gente. Muchos dirán son temas personales que van al municipio, claro que sí, pero las personas acuden al municipio porque encuentran en la alcaldesa y en sus concejales esa calidad humana en la cual pues se toca el hombro y ahí estamos. Siempre me he caracterizado porque nuestras administraciones han tenido rostro humano y seguiremos haciéndolo de la misma manera porque en esta ocasión hasta el último día estaré aquí junto a mi gente, junto a cada uno de los ciudadanos y también después porque esta administración va a seguir siendo así puertas abiertas porque esta administración va a seguir siendo esa administración de manos abiertas, de manos amigas, de gente que pues va a liderarla y que estoy segura que con la bendición de Dios vamos a seguir adelante y a seguir contribuyendo y mejorando la calidad de vida de cada uno de los ciudadanos y yo también estoy segura que esa administración va a continuar con pasos firmes a ese desarrollo, a ese desarrollo de un baba que necesita en este momento la parte urbana, el sistema integral de agua potable, hablemos de un plan maestro de agua potable que ya gracias a Dios están entregados ese proyecto en el BEDE, en el Banco de Desarrollo para lo cual pues ya el próximo año se hará seguimiento y de hecho vamos a tener no solamente en la cabecera cantonal el plan maestro de agua potable ejecutándose, sino también en la parroquia Isla de Bejucal, en la parroquia Guares y en la Carmela. Entonces, yo creo que eso es lo que hoy espera a nuestra gente, ya están entregados esos estudios con la viabilidad técnica del medio ambiente que nos demoró tres años en dárnosla y por eso pues ya recién las entregaron y nosotros hemos entregado ese proyecto. Estas festividades de Navidad en el día de hoy vamos a hacer la encendida del árbol a la cual les invitamos a cada uno de los ciudadanos, a cada uno de ustedes que vengan a compartir también ese momento también de felicidad con nuestros niños que la Navidad es para nuestros niños y niñas y hoy vamos a hacer esa encendida del árbol en la tarde, en la noche sería 7 de la noche y también pues vamos a estar ahí con los concejales, con las concejales, con los funcionarios del Gran Municipal y con toda la ciudadanía que todos los años nos acompañan. Ahí vamos a compartir y también pues seguir adelante desarrollando ciertas festividades como siempre lo hemos hecho, no podemos dejar a un lado la atención que necesitan nuestros niños pero que también en esta época navideña también requiere de un caramelo y unos caramelitos también vamos a llegar a las comunidades para poder pues darle un poquito de sonrisa y de alegría y felicidad a cada uno de los niños de nuestro cantón. ¿También se van a eliminar los árboles en las parroquias? Claro que sí, hay una programación el día de hoy será aquí en la cabecera cantonal y luego pues en los posteriores días estaremos en la isla de Bebucal y también en Guare, La Carmela. La Carmela pues siempre pues se caracteriza porque no es una parroquia pero es parte de la parroquia Guare pero también encendemos el árbol donde la comunidad de La Carmela también muy contenta nos espera así como en la parroquia de Isla de Bebucal y en la parroquia Guare. Estamos escuchando a la abogada Sonia Palacios de la alcaldesa Cantón Bava una mujer de gran experiencia en el ámbito de la política y a propósito se viene un año ya netamente político así lo podemos considerar el 2023. Así es, ya estamos a vísperas de que termine la administración y que continúe pues la persona que va a dirigir los destinos de Bava. Yo estoy segura que la administración seguirá avanzando Bava seguirá avanzando a ese desarrollo como lo decía hace un momento a ese desarrollo que todos anhelamos a esa tensión con calidad y calidez donde se abran las puertas del GAT municipal que esa autoridad lo va a hacer y también pues reciba a cada ciudadano y los escuche porque no solamente es pues recibirlo sino escucharlo y solucionar sus problemas de cualquier manera de cualquier índole siempre el abrazo fraterno porque un abrazo es bastante importante muchas veces para un ser humano cuando lo necesita quizás no necesita los recursos en la mano que se lo dé la plata en la mano sino un abrazo cariñoso de fuerza de ánimo que siempre necesitamos y que eso pues también es muy importante que sea una administración como la que venimos haciendo y que por supuesto estamos apostando para que eso continúe y seguimos adelante conjuntamente con nuestros ciudadanos y ciudadanas que creen en nosotros que nos conocen que saben que somos gente buena que gente donde nosotros hemos venido siempre predicando y practicando el ejemplo porque así tiene que ser donde siempre hemos sido solidarios donde esa parte humana no se olvide que siempre la autoridad es una pero el rostro humano la parte humana el corazón que tiene que tener de solidaridad la autoridad tiene que seguir así en esta administración y aquí estamos seguiremos apostando por un baba mejor por un cantón que todavía le hace falta mucho por hacer y ahí estamos de la mano con nuestra gente ellos conocen ellos saben y ellos ya no se dejan engañar ¿Algún mensaje para todos los gobernadores? Bueno que sigamos unidos que sigamos soñando en cosas grandes para un baba grande para una ciudad que se merece todo y que hoy pues estamos a víspera de este nuevo año esta navidad que se nos avecina sinceramente desearle de todo corazón una feliz navidad un venturoso año nuevo y que sigamos orando por la salud de todos por la salud de los enfermos por la salud de cada uno de nosotros que Dios nos bendiga cada paso que demos y que así pues sigamos adelante en armonía con la salud con la salud